Y continuamos aquí en otra cancha, escucha esa musiquita obviamente de la mano de DJ Tuerca pero en esta oportunidad tenemos a nuestra cantante aquí favorita Ya tomó agua, respiró, estaba muy emocionada cuando estábamos hablando de Valeria Lynch Si, bueno porque creo que conocer un ídolo es algo muy fuerte es como de mucho aprendizaje el poder hablar con ella, tocarle las manos, que te diga que bonito cantás, Vero, e incluso estaba la propuesta de hacer como una sede, una escuela musical de Valeria Lynch Pero bueno, ha quedado ahí, veremos, ahí está el email abierto, alguna vez lo contestaremos Cuando se pueda, me encantaría Cuando decís que es muy lindo conocer un ídolo, cuando empezaste, creo que ni siquiera lo soñaste eso, ¿no? O sí, o era uno de tus objetivos Sabía que quería hacer algo en un escenario Pero no sabía qué Hasta que, bueno, después ya en adolescente Empezando a cantar para mis amigas Es como que eso me va impulsando Me acuerdo que nos cambiamos para ir al boliche Y una se bañaba, la otra se maquillaba Y a mí no terminaba nunca de vestirme porque tenía que cantarles para ellas Entonces, ahí empieza todo como ese impulso en la parte de las amigas, de la familia Al principio no me animaba, pero bueno, ahora estoy totalmente Y escribir siempre escribiste Sí, porque eso es algo como que es constante ¿Te acordás de tu primera canción que hayas escrito? No sé, tenía así como como... Pero la primera que cantaste sí es algo, me parece que es especial, ¿no? Bueno, la primera canción que me aprendo es una canción que es un tango En realidad, amigas nostalgia Ha sido la primera canción entera que me aprendo Con eso torturaba a mi tía, a mi abuela Charo, a todo el mundo A todo el mundo con esa canción Me acuerdo que mi tía Charo se sienta en la vereda Y me dice, pero te vas a aprender esta canción porque Es una canción que la vas a cantar muy bien Era muy chica, porque no tenía idea Ni siquiera que había diferentes géneros musicales Y me aprendo nostalgia Y bueno, desde ahí que no paro con nostalgia O sea, donde voy, por ahí me dicen cantar nostalgia Muy bien, bueno Ahora Ivana, vos también estuviste Sí, seguimos con la música Y tenemos una banda musical también bien santigueña Y que son unos genios Estoy hablando de Los Quijanos Que se presentaron y me contaron un poco de su nuevo disco Que está genial Sobre todo el tema principal de ese disco, mirá Ahora nos vamos a deleitar con Los Quijanos esta noche aquí ¿Cómo están chicos? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y hace poco hicieron presentación de su nuevo disco Nuestro Gran Amor, ¿verdad? Nuestro Grande Amor Sí, la verdad que sí, estamos muy contentos De que este disco funcione muy bien Como nosotros lo esperábamos Porque está muy lindo, muy bien trabajado el disco Hemos andado por Uruguay Como dice, Punte del Este Hemos andado trabajando Y quiero contar algo Que en julio vamos a hacer teatro también en Punte del Este Nuestro Grande Amor Nuestro Grande Amor Nuestro Grande Amor ¿Qué contiene? ¿Qué temas? Mira, si tiene temas nuestros Que de la autoría nuestra De Pascual Zabaleta, un amigo Tiene canciones, tiene Chacrera, Carnaval Cruceño Pero lo hemos enfocado más que nada En esta canción Nuestro Grande Amor ¿Quién sería para vos ese Grande Amor? Y bueno, eso abarca muchísimas cosas Porque Grande Amor Nuestro Gran Amor a la música Nuestro Gran Amor a todas las cosas Que pasan a diario Y nada, eso El amor a la gente Que siempre nos está apoyando De esta manera nosotros Devolvemos el cariño que nos dan Y bueno, uno siempre piensa en la familia El Gran Amor siempre es la familia Así que espero que les guste a todos Te guste a vos Así que yo ahora los voy a sacar de la música Y les voy a preguntar de qué equipo son Yo soy de Razzle De Razzle Bueno, hacerme un análisis De cómo está el equipo para vos hoy en día Mal, mal De Boca De Boca Uy, no Bueno, mira No soy fanático de fútbol Pero me gusta más Boca Soy de Boca Porque mi familia es de Boca Junior Estoy más en el tema de la música Del acordeón Chicas de chicas Bueno, chicos Muchísimas gracias Por hablar un poco de fútbol Y sobre todo de su música Les deseamos todo el éxito del mundo Yo soy número 10 en el fútbol Ya sabes ¿Cómo juegan al fútbol? ¿Hacen sus jueguitos de fútbol con la banda? No, no te imaginas como domino ¿De qué posición? ¿Cuál era? Ya no se ve nada ¿Para el tercer? Tercer tiempo Todos nos prendemos en eso Número 10 en el tercer tiempo ¿Hace el tercer tiempo después de tocar? Sí, sí Siempre Siempre, siempre Qué lindo, ¿no? Siempre, la verdad que sí Está lindo compartir el tercer tiempo Bueno, ahora sí, chicos Muchísimas gracias Y ahí estaban ellos también en su tercer tiempo Nuestro grande amor Impresionante la voz Impresionante el tema Me encantó, Mori, me encantó Nuestro grande amor Sí, vecino Sí, vecino Sí, vecino Le mandamos un beso grande Genios todos ellos El día que Pato me hizo entrar de contramano para llevarlo a su casa Estaba ahí Sí La casa de su vecino Y debes escuchar los ensayos Sí, qué lindo Genial El disco tiene 10 canciones Una es un cover de Camilo Sesto Otra es de un autor de Aquí es Santiago, mi amigo Ale Bravo Y de Johnny Pacífico Que es un tucumano también, artista Que también estuvo en un reality Que también estuvo en Operación Triunfo Así es La primera canción, Mar sin sales, es de Ale A mí el tema que me gusta es parece que Y ese es el hit Me encanta Y mirá lo que tengo ¿Ves? Que tengo tres Claro que sí Porque Vero te va a regalar tres discos ¿Y cómo lo vas a ganar? Entrando a nuestra fanpage Otra cancha Dejando tus últimos tres números del documento En donde está la foto de los discos Y puedes ser uno de los ganadores de los discos de Vero ¿Y qué hacemos Vero para ver los videos tuyos? Bueno, entran a YouTube YouTube, como se dice Correctamente Y pones Verónica Sardaña Y vas a ver parece que Deja Y la última canción que es Buscando tu amor Que no está dentro del disco Y bueno, ahí van a ir viendo otras cosas Otras cosas Pero muy bien ¿Usted también, Lidia, estuvo trabajando? Así es, yo estuve trabajando Fumos con Cámara de Ezequiel Pauletti A 15 A un entreno de sexto gol De las chicas De las minis En sus diferentes categorías Porque son de 3 años Hasta los 11 años Imaginate esas edades Los talentos de las chicas Jugaron muchísimo Yo también me metí en el entreno Hablamos con la profesora Gabriela Ledesma Y me corrigió algunas cositas Vamos a ver qué tal me fue En sexto hoy Bueno Gabi Venimos a conocer un poquito más De las minis De aquí de sexto de Quimza También tenemos a las piojitos A las más chiquitas En este momento Tenemos a dos en el entrenamiento Porque cinco nos han viajado Así que bueno La próxima semana se integran ¿Cómo te sentís vos? ¿Nerviosa? ¿Con la participación de las chicas? No, más que nerviosa Orgullosa de ellas Creo que cada una Ya le he dejado un mensaje Que tienen que entrenar Ser respetuosas Responsables Y comprometidas ¿Vos en qué categoría Me ves jugar? ¿Con las piojitos? Y podrías intentar Empezar por los piojitos Para empezar a entrar en juego ¿Vos por qué estás de musculosa Con el frío que hace? Mirá Tengo Bufanda Campera 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 ¿Y vos estás de musculosa? Porque cuando corres Mira Y te cansa ¿Tienen buena puntería Para el darón? Más o menos Yo sí ¿Cómo me ves a mí? Bien ¿Usted? Estuvo jugando mucho Me parece Sí ¿De qué posición juega? Defensa ¿Y cómo se porta? Un poco mal Uy Me parece que me dice La verdad o no ¿Estás compitiendo? ¿Algún torneo? ¿Te animás? Sí ¿Se ponen nerviosas Cuando compiten en torneo? Y depende ¿Tienen cantitos ustedes? Sí Ah no Ustedes me tienen que cantar un cantito Uno Dos Tres En la playa yo encontré En la playa me encontré Una tapita de coca Una tapita de coca En la tapita de silla En la tapita de silla Vamos 15 todavía Vamos 15 todavía ¿Ahora quieres cantar? Bueno, a ver Uno, dos, tres Especita la pesca Quiero meter tisina Vamos, más fuerte Listo Ah, listo Terminó Terminó Y ahí pasaba la nota de las chicas Un saludo grande para Gabriela Ledesma Y todas las chicas que estuvieron ahí Aluna, la pequeñita Que también cantaba Todas chicas jugadoras Hijas de jugadoras históricas De sexto en 15 Y también felicitaciones A todas las que quedaron En la preselección Que el argentino va a ser Del 13 al 17 de julio En corriente Seguramente Las vamos a tener Como invitadas Porque son muy buenas jugadoras Y siempre nos representan Muy, muy bien A nuestra provincia Bravo Excelente la nota ¿Fue la quinta? Digo, porque era el sexto No Lo dijo fuera de cámara Pensé Yo jugué bien por lo menos Por eso se caen en skate Por eso se pegan esos golpes Así que Bueno, Vero Bueno, contame un poquito más Del disco Bueno, es un disco En donde me presento Como cantautora Al fin Es un disco Que ha tomado mucho trabajo De hacer Porque se hizo en Buenos Aires Una productora Que se llama Balloon Records Del chino Asensio El chino es un músico Al quien admiro mucho Y agradezco Porque fue músico De Marcela Morello De Axel Y no graba Con todo el mundo Entonces Es como una bendición Haber dado con él Y haber tomado Eso de que es tan buen músico Y de que tiene muy buenas ideas Para producir discos Es un disco pop Con canciones mías Como les contaba Y mi primer disco Que creo que Es en donde uno Le pone mucha expectativa Mucho amor Mucha dedicación Con mucho sacrificio ¿Se lo puede ver En tu página oficial también? Sí, en mi página Pueden incluso descargar Las canciones del disco Tremendo ¿Qué es lo que hizo Twerka? Es lo que hizo Twerka Pero bueno Está bien Para eso está www.veronicasardaña.com.ar www.veronicasardaña.com.ar Entonces es ahí Donde podés descargar Los temas De esta gran cantante Y ver todos los videos también ¿Qué pasó? Oiga ¿Qué pasó? Vamos a una pausa Cortita hora Cortita la corneta Sí Como que no tiene más aire La productora Claro Vino como un fan Te quita vez poneme una música Hasta el amanecer Hasta el amanecer Así me gusta Entonces Hasta el amanecer Con nuestro DJ Twerka Nos vamos a una pausa No te muevas Que ya volvemos con más Otra cancha